Venezuela denunció que Guyana pretende instrumentalizar la Corte Internacional de Justicia para detener el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre, una acción que amenazaría la legalidad internacional. Así lo aseguró la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Escuchemos. Durante la comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia, la delegación de Guyana presentó falsas afirmaciones sobre la controversia con Venezuela por el exequivo. Además pidió a esta instancia accionar sobre los asuntos internos de la nación bolivariana, una solicitud que viola la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. La solicitud es pretender que el pueblo de Venezuela no vote el 3 de diciembre. Han pedido a la Corte en una especie de instrumentalización de colonialismo judicial, quieren convertir a la Corte en el instrumento que detenga el referéndum consultivo del 3 de diciembre. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez calificó de mentiras los alegatos presentados por Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Reiteró que Venezuela es un país de paz y de diálogo que en Unión Nacional ha convocado a un referéndum consultivo para defender sus derechos legítimos sobre el exequivo. Han mentido, han manipulado esas hermosas marchas que está haciendo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo, por las calles, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades. Para ellos una amenaza cuando nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Constitución en mano, está convocando a nuestro pueblo a participar en el referéndum consultivo. Rechazó una vez más la posición hostil y guerrerista de Guyana contra Venezuela. Lo que no dijeron ni mencionaron son los ejercicios militares conjuntos entre el Comando Sur de los Estados Unidos y las Fuerzas Militares de Guyana. De eso no hablaron nada, no dijeron. Y cómo sus declaraciones altisonantes junto al Comando Sur del Pentágono amenazando y agrediendo a Venezuela. Reiteró que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para detener el proceso electoral de Venezuela para defender sus derechos históricos sobre el exequivo. Acotó que de aceptarse las medidas provisionales solicitadas por Guyana, la Corte estaría violando los principios de la legalidad internacional. Estamos ante la peligrosísima, la comunidad internacional está ante la peligrosísima amenaza y riesgo de que las constituciones de nuestros países sean derogados porque sencillamente a un país no le gusta que el pueblo, en este caso venezolano, sea consultado. Llamo a la reflexión aquí, frente a la Corte Internacional de Justicia, llamo a la reflexión a la comunidad internacional lo que existiría. Y realmente nosotros esperamos que no sea así, que la Corte Internacional de Justicia proceda con estas medidas provisionales porque estarían dando unas tocadas terribles a la legalidad internacional. La vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, también informó que este 15 de noviembre la delegación venezolana se presentará acá, en la Corte Internacional de Justicia, para seguir defendiendo los derechos históricos y jurídicos de su territorio. Este equipo reportó para ustedes desde la ciudad de La Haya, en la cámara, Brian Manrique y Javier Nichirinos, La Noticia.